Es hora de acercarse al acontecer cultural, artístico y patrimonial. A todas las madames del campo. Comienza Voces Culturales. Voces Culturales. Un espacio de identidad, de invitados y opinión del sector artístico y cultural en el occidente de Boyacá. Presenta Juan Pablo González. Voces Culturales. A esta hora, los personajes que hacen cultura en Voces Culturales. En Voces Culturales. Y en nuestra sección, los personajes que hacen cultura aquí en Voces Culturales, hablaremos hoy, tendremos una entrevista muy interesante con el gestor cultural Servilio Peña Aponte, quien durante muchos años le ha dedicado su vida al quehacer artístico-cultural en especial con la danza y a través también de la gestión cultural, no solo de Chiquinquirá, sino de diferentes municipios de la provincia de Occidente, en la ejecución de proyectos culturales de toda índole, de patrimonio, siempre focado a la paz. Un artista inquieto que siempre se preocupa por visibilizar en los procesos artísticos a través también de su medio de comunicación Boletín Cultural Chiquinquirá. Le damos la bienvenida entonces al profesor Servilio Peña Aponte, aquí a este espacio de Voces Culturales. Servilio, bienvenido. Muy buenas tardes para usted, Juan Pablo, para todas las audiencias que hoy despiertan con esta nueva idea, con este nuevo camino, con este nuevo proyecto de comunicación y como usted lo menciona, un proyecto que apunta a visibilizar mejor todo el quehacer por el arte, por la cultura, por la memoria, por el patrimonio y en últimas todo el quehacer por la paz, no solamente en Chiquinquirá, sino en nuestra región del occidente. Un saludo por esta iniciativa a usted, Juan Pablo, y a todo su equipo de trabajo y un saludo a la emisora también por dar ese paso y permitir de alguna manera que tengamos desde la radio un ejercicio de comunicación permanente, ojalá semanal, donde podamos encontrarnos y podamos escucharnos y podamos construir precisamente desde la diversidad y a partir de nuestro quehacer por el arte. Bien, Servilio, gracias a usted por la invitación que nos acoge en este espacio, en esta tarde. Y hablemos, hablemos ese panorama, hagamos una charla interesante, su merced que conoce esa visión interesante y es lo que se hace alrededor de la cultura en el occidente de Boyacá. Hagamos ese monitoreo de los festivales, de eventos independientes, de ferias, de fiestas que se hacen en el occidente de Boyacá. Por ejemplo, empecemos hablando desde Chiquinquirá, Boyacá. ¿Cuál han sido esos procesos culturales independientes a lo largo de muchos años que usted ha venido conociendo, que usted ha sido testigo? ¿Cuál han sido esos procesos culturales que han sido exitosos? ¿Cuáles han sido los procesos que de pronto hace falta un poquito más de apalancamiento? Y bueno, sé que conoce más este tema. Bueno, sí, digamos que desde Chiquinquirá, por ser una ciudad con tanta historia, epicentro de fenómenos tan importantes como todo el componente de religiosidad, como toda la carga literaria que ha tenido Chiquinquirá y su influencia a nivel nacional. Creo que Chiquinquirá está llamada a ser una ciudad que lidere y que promueva desde esta región y para todo el territorio boyacense realmente iniciativas de transformación. En los últimos años, bueno, se rescatan que algunos eventos han logrado el posicionamiento desde un ejercicio independiente, el posicionamiento en todo el departamento. Hablo fundamentalmente de un evento que ya va a cumplir 30 años, usted lo menciona hace un momento, acaba de ser notificado como uno de los eventos que va a recibir el apoyo del Ministerio de Cultura a nivel nacional con recursos importantes para la versión número 30 del Festival Nacional de la Guavina Chiquinquirá y Romería Folclórica. ¿Por qué lo menciono? Porque posiblemente sea el segundo festival en danza más antiguo que tiene nuestro departamento. Cualquier persona podría decir que 30 años, pues no son nada, pero 30 años es una cifra significativa sostener un evento permanentemente con este esfuerzo que hace la Asociación Chiquinquireña de Cicultura alrededor de una sola manifestación que encierra parte de la identidad chiquinquireña en términos de devoción, en términos de romería y en términos de lo que se gesta directamente y lo que transmite directamente la Guavina Chiquinquireña, que además, vale decirlo, Juan Pablo va a cumplir 100 años de composición, seguramente se comenzarán a dar pasos importantes en los próximos días para que en 2025 tengamos una celebración de enorme magnitud a nivel nacional con motivo de los 100 años de la composición de la Guavina Chiquinquireña. Pero este festival en Chiquinquireña, su constancia por más de 30 años, creo que sin lugar a dudas marca un punto o un hito muy importante sobre los eventos de carácter independiente. Este es un evento que lo organiza un colectivo independiente, ha tenido financiación del Estado, por supuesto, pero su dinámica, su manera de ser pensado y promovido es desde un ejercicio particular. Bien, y cabe resaltar también la Guavina como esa herencia ancestral, que aparte también la compone el tema de las romerías. Y su merced, hacíamos un balance alguna vez por extra micrófono del tema de cómo fueron esas romerías en Chiquinquireña, que no sé si en un momento se puedan perder, pero que ojalá que no y que alguien rescate ese tema de las romerías, que le da mucha identidad a Chiquinquireña por su tema religioso, pero que eso viene de mucho atrás, antes del tema de la colonización. Usted que conoce bien ese tema, Servilio. Sí, digamos que uno de los factores que quizá el Ministerio de Cultura evalúa dentro de los proyectos que se presentan es este componente de romería folclórica, que lo tiene el Festival Nacional de la Guavina y es el rescate de esa manifestación, esa movilización colectiva de comunidades a pie hacia el Santuario Mariana Nacional, que se viene haciendo desde, como usted lo menciona, desde épocas incluso hace siglos. Ese fenómeno está a punto de desaparecer porque, por la influencia, por los cambios, por la transformación de la sociedad, por el ingreso de las tecnologías, etcétera, pero sí es de los aspectos sobre los cuales hay que generar unos estudios mucho más profundos desde el punto de vista de la memoria y desde el punto de vista de lo que es el impacto incluso antropológico que ha tenido las romerías para este territorio. Hay algunas tesis que plantean que las romerías son, en esencia, el fenómeno cultural que construye la identidad del chiquinquireño. O sea, esa movilización, ese peregrinaje permanente, ese cruce de caminos, ese intercambio que promovió Chiquinquirá de comercio, de manufacturas, intercambio también cultural, todo alrededor de la devoción hacia el Santuario de la Virgen de Rosario de Chiquinquirá, posiblemente estructuró, fijó las bases de lo que hoy se puede definir como la identidad cultural o el ser chiquinquireño. Eso está también transmitido en varias composiciones musicales. Yo recuerdo que este tema musical del maestro Julio Arenas que llevamos a Uciacuría hace unos días y que presentamos allá en la plazoleta principal frente a la Casa Museo Julio Flores donde falleció el poeta hace 100 años y que se llama Porque Soy Chiquinquireño. Esta pieza musical magistral, preciosa, magnífica de Julio Flores, de Julio Arenas, traduce un poquito ese ser chiquinquireño. Y ahí está contemplado en uno de sus capítulos, de sus fraseos, el peregrinaje, las romerías a Chiquinquirá. Entonces es de una enorme importancia, por supuesto, profundizar, ahondar en este aspecto, pero por supuesto hay que crear los colectivos, las dinámicas, los grupos con comunidades que acompañen estos estudios y que sean capaces en un futuro de defender por esencia lo que significa y lo que significó para Chiquinquirá las romerías folclóricas. En otros escenarios donde también se mueve culturalmente todo alrededor de las devociones marianas o las devociones religiosas o la simbología religiosa, también está el fenómeno de romería. No ocurre solamente con Chiquinquirá, ocurre con estos territorios donde hay movilización de comunidades alrededor de una figura o de un hecho consagrado o un hecho milagroso. Eso ocurre en Chiquinquirá y realmente nos falta mucho estudio sobre este tema y creo que, sin embargo, hay posibilidades de ir dando los pasos en este aspecto. Resalto eso de Chiquinquirá y pues nos concentramos en el tema de Guavirá porque es un tema que... Además que cabe resaltar que Sumerse, el año anterior, fue ganador del primer puesto del concurso nacional de la Guavirá Chiquinquirá, del festival nacional de la Guavirá Chiquinquirá con una pareja suya, que ha sido un logro interesante para su quehacer artístico. Sí, digamos que el festival nacional de la Guavirá se plantea como un concurso de parejas a nivel nacional cada año por la época de septiembre. Regularmente nuestra agrupación, Corporación Danza de los Andes, presenta una pareja a consideración del jurado, su trabajo coreográfico y su estudio o su propuesta, su interpretación sobre la Guavirá Chiquinquirá lo deja a consideración del jurado calificador. Tenemos la fortuna que el año inmediatamente anterior logramos la calificación suficiente para ser la pareja ganadora y hoy Sergio Andrés Molina Ibáñez y Angie Caterine Pinilla Burgos son la pareja ganadora del último festival nacional de la Guavirá Chiquinquireña. Lo dijeron con orgullo y lo mostraron con orgullo recientemente en el escenario de Uciacurí allá en la plazoleta frente a la Casa Museo. Me dio mucho gusto decirle al público, contarle al público que ahí estaba la pareja ganadora y que la pareja ganadora eran orgullosamente dos jóvenes chiquinquireños, una de 17 años y el joven chiquinquireño de 21, 22 años. Jóvenes que hoy defienden, promueven y lideran la defensa de la Guavirá Chiquinquireña en el escenario que sea. Bien, y aparte de ya Servillo, hablando de también un poco de tema ya, del tema religioso que es algo que marca a Chiquinquireña en su identidad, como el tema de la Guavirá Chiquinquireña, hay que reconocer y resaltar otros procesos artísticos en Chiquinquireña, festivales independientes, también el festival público, el festival de la cultura Víctor Raúl Rojas Peña que este año también ya cumple ya un buen año, también buenos recursos como proyecto ganador, pero hay otros proyectos de más, por ejemplo, el festival de teatro. Sí, Chiquinquireña tiene unas, por ser una ciudad eminentemente cultural, con unas herencias alrededor de las letras, de las artes, de las músicas, bueno, Chiquinquireña hoy puede mostrar la vigencia de unos festivales que marcaron un hito importante, el festival de teatro que hoy promueve la fundación o la corporación Bachue es muy importante, ya ha logrado continuidad y logró también recursos del Ministerio de Cultura, según el reporte que su merced acaba de hacer, obtiene recursos nuevamente del Ministerio de Cultura. De igual manera, algunas dinámicas que han surgido alrededor del rescate de los juegos tradicionales chiquinquireños, iniciativa que surgió también de un colectivo privado en los últimos años, en los últimos cinco años, y ha tenido continuidad intentando rescatar y transmitir, especialmente a las nuevas generaciones, a niños y a jóvenes, lo que han sido los juegos tradicionales o llamados juegos chiriposos en Chiquinquireña, que hay un volumen, hay una variedad de estos juegos que también han entrado en un periodo de olvido y que se intenta rescatar a través de un colectivo. Como usted lo menciona, pues el gran evento cultural chiquinquireño, alguien puede decir que es el Encuentro Internacional Cultural Víctor Raúl Rojas, que lo promueve la Administración Municipal, que lo lidera el INDECUR y la Administración Municipal, ya con 16 años de vigencia, el Aguinaldo Chiquinquireño, que tiene más de 50 años también como iniciativa. Pero hay un hecho particular, la Fundación Terebinto, que es una entidad cultural reciente, relativamente joven, intenta rescatar las noches del tiple y del requinto. Recordemos que hace unos años se hizo el Festival Nacional del Tiple Colombiano, el Encuentro Nacional con el Tiple Colombiano, una iniciativa también que se abandonó de alguna manera porque no encontró los espacios, el apoyo de la entidad oficial, de la gobernación, de la alcaldía, en su momento del ministerio. Pero ahora esta fundación, Terebinto, rescata una noche alrededor del tiple y del requinto y seguramente escucharemos en estos días para cuándo va a quedar programada esa noche donde se va a rescatar a los mejores intérpretes de tiple y de requinto de la ciudad de Chiquinquirá y quizá de Colombia, que van a ser invitados a Chiquinquirá. Esa iniciativa llama mucho la atención porque habla mucho de esa herencia musical que tiene Chiquinquirá y que está ligada a las guitarras, a los tiples, a los requintos, a las bandolas. Recordemos que Chiquinquirá también tiene herencias en la construcción de instrumentos típicos de cuerda. Eso, digamos, es como el paneo general de lo que ocurre en Chiquinquirá. Surge una iniciativa recientemente desde la Corporación Arte Zurdo, este colectivo de jóvenes chiquinquireños inquietos, quienes primero hacen una reflexión sobre el quehacer cultural y cómo la cultura le puede aportar a la transformación de la sociedad en términos de cambio, en términos de paz, en términos de reconocimiento del territorio. Y allí la Corporación Arte Zurdo acierta, digo yo, en la propuesta de un festival que esté ligado a lo más íntimo de las raíces prehispánicas que tuvieron influencia en este territorio. Por eso sus lenguajes, por eso su simbología y este tercer festival que se va a hacer en el presente año también acompañado con recursos del Estado, pues creo que es el resultado también de una muy buena organización y una concepción muy diversa de lo que podría significar un festival alrededor de la identidad de las raíces más profundas que tiene este territorio, que no solamente están ligados al tema de religiosidad, sino también están ligados al tema de la laguna, al tema del bosque, al tema de la concepción de la vida, al tema de la interpretación del sol y de la luna. Y esos elementos los tiene el Festival Biojote. Y pues saludamos, por supuesto, la iniciativa que está a cargo de la Corporación Arte Zurdo. Bien, Servilio, ¿qué le hace falta a Chiquinquirá en términos culturales? ¿En qué cree que está fallando Chiquinquirá en términos de la cultura, por ejemplo, de la parte estatal? ¿Qué hace falta? ¿Será que falta más apoyo al quehacer artístico, a los artistas? ¿O como dicen por ahí, aquí lo que hay es apoyo, pero lo que falta es talento? ¿O es al revés? Mire, yo quiero contar una anécdota así como rápida, Juan Pablo. Bueno, cuando yo recibí el Palacio de la Cultura hace unos 20 años, tal vez 22 años, acababa de ser inaugurado por parte del Ministerio de Cultura y comienzo yo a hacer un proceso de empalme, de empalme con la administración sobre los proyectos que estaban concebidos en el Palacio de la Cultura Rómulo Rosso, que fueron coordinados con el Ministerio de Cultura, que fueron dialogados con el Ministerio de Cultura y los cuales fueron proyectados para que funcionaran en el Palacio de la Cultura y por consiguiente funcionaran para toda la ciudad, para el universo y las comunidades que tenían influencia Chiquinquirá y en sus municipios. Ahí había un proyecto que nos ha quedado grande como chiquinquireños, sostener y darle dimensión, y es el proyecto del Centro Regional de Historia, o el Centro Regional de Memoria, o ya, digamos, puede ser cambiada la palabra historia por un Centro Regional de Memoria. Chiquinquirá le hace falta centrar su documentación, su producción académica, literaria, artística, en un centro que sea como institución, como un gran proyecto cultural, que recopile precisamente todo lo que tiene que ver con la identidad, la conformación de la identidad chiquinquireña. Ese proyecto ha quedado pendiente. En algún momento se le atribuyó ese proyecto a la Biblioteca Pública Municipal, se le entregó la facultad, o sea, Biblioteca Encargue, si usted deja hacer un Centro Regional de Memoria, eso no es tan fácil. Las bibliotecas hoy están pensadas, hoy están proyectadas con unas tareas trazadas desde el Ministerio de Cultura en términos de promover la lectura, la escritura y la oralidad, por ejemplo. Pero ese proyecto nos ha quedado pendientes y ya llevamos más de 20 años intentando hacerlo, pero no ha habido, digamos, la voluntad para desarrollarlo. Y otras iniciativas, Juan Pablo, aquí podemos dedicar varios programas para decir qué nos ha faltado y qué le falta a Chiquinquirá, pero sin lugar a duda le falta a Chiquinquirá una concepción mucho más acertada y mucho más discutida de su proyecto cultural. Ojalá un plan de escenal de cultura. No hemos sido capaces de sentarnos los actores culturales con las instituciones, con la empresa privada, con los planteles educativos, con las universidades, a redactar un plan de escenal de cultura, la ruta a los próximos 10 años o la ruta a los próximos 20 años que proyecten a Chiquinquirá y que le den peso en términos de la cultura, del arte, de la memoria. Ya tenemos las 4 de la tarde, un minuto, 4, un minuto. Seguimos avanzando en esta tarde con voces culturales. A esta hora, hablando de cultura, de arte, de nuestro quehacer aquí en el occidente, del departamento de Boyacá, ya hemos hablado con personajes, hemos hablado de noticias, hemos hablado de entrevistas, de personajes, de invitados y continuamos hablando con el profesor Servilo Peña. Ya hablamos de Chiquinquirá, de su quehacer artístico y cultural. Ahora vámonos para el bello occidente, que recordemos que luego de la firma del Acuerdo de Paz, del Acuerdo de Paz hace 33 años, se da como apertura también para que diversos actores en el occidente de Boyacá den ese paso para la consolidación de procesos artísticos y culturales en temas de patrimonio, en temas de memoria. Y bueno, Servilo Peña, que es un conocedor, vámonos por municipio, vámonos por municipio, por municipio haciendo ese sondeo de lo que se hace para que los oyentes aquí de Voces Culturales, pues se den a conocer, para que conozcan su identidad y qué bonito ser partícipes de estos importantes eventos. Bueno, hablemos del municipio de Pauna, empecemos con Pauna, que Pauna se caracteriza por ser de esos municipios llevados a la literatura. ¿Qué podemos hablar de Pauna? Bueno, hay dos características con Pauna muy importantes, y es que Pauna conserva quizá uno de los festivales más importantes alrededor de la cultura campesina y alrededor del concepto del quehacer campesino. ya por más de 30 años desarrolla este festival campesino paunense, que como usted lo menciona también, el Ministerio de Cultura le da nuevamente el respaldo, pero hay una particularidad con este resultado, con Pauna y con este festival campesino paunense. Hay dos aspectos fundamentales. Uno, es que fue declarado patrimonio cultural inmaterial de Pauna en el año 2011. Cuando cumplió 20 años, sus comunidades se organizaron, su consejo municipal promovió un acuerdo municipal que lo declara patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué quiere decir esta declaratoria? Es un documento muy importante porque quiere decir que sus comunidades todas cierran filas alrededor del festival para defenderlo y para protegerlo. Y ya estamos en el festival, vamos a entrar al festival número 32, declarado patrimonio cultural inmaterial. Eso le da, digamos, un dinamismo a este festival y una continuidad, por supuesto. Y el segundo aspecto importante es que el Ministerio de Cultura de este gobierno, digamos, dentro de la concepción, amplía la cartera. Dentro de la concepción nueva, los nuevos lenguajes y las nuevas prioridades que tiene el ministerio en cabeza del presidente Petro, le encarga, tal vez, al Programa Nacional de Concertación, darle un poco más de recursos a proyectos que tienen que ver con comunidades campesinas, comunidades mineras, con poblaciones que, de alguna manera, afrontan, afrontan dificultades desde el territorio. Este festival pasa significativamente de contar con 17 millones del ministerio a contar con 34 millones. Es decir, duplica la inversión en el ministerio o la apuesta del ministerio en el festival campesino paunense. Ese es un hecho muy importante que ojalá las comunidades puedan hacer la reflexión. Pero no solamente pasa con Pauna, pasó también con Porbur, con el festival minero y pasa con un festival alrededor de la tradición panelera en Maripí, donde obtiene este año 34 millones de pesos para el festival nacional de la panela en honor a la tradición campesina allá en Maripí. Pero quedémonos un momentico en Pauna. El segundo aspecto importante que tiene Pauna fuera de esa exaltación del quehacer campesino es lo que usted menciona y es esa vocación por las letras, por las oralidades y en últimas por la literatura. Ese ejercicio que no solamente lo hacen los escritores sino lo vienen haciendo las administraciones municipales, los promotores de la biblioteca, los promotores de la emisora local, los educadores, los niños y los jóvenes y es desarrollar ejercicios literarios permanentes le ha generado a Pauna un posicionamiento muy importante en el departamento como un municipio o un territorio amigo de las letras, un territorio amigo de la literatura. Allí se hace el encuentro de escritores paunenses desde el año 2008. Fue creado por el exalcalde Gustavo Torres Sánchez, Gustavo Eladio Torres Sánchez. Llega a su gobierno y promueve, genera una idea como él es escritor popular, narrador popular también, entonces promueve una idea para que sus comunidades realmente puedan producir mucha literatura, puedan redactar cuentos, puedan redactar narrativas y hace un encuentro de escritores. Y el tercer aspecto que quiero contar de Pauna, acaba de pasar la pandemia, la crisis por la pandemia. Pauna es el único municipio, tal vez en Colombia, que en periodo de pandemia produce tres libros. Eso no lo ha dicho nadie, se lo estoy contando hoy aquí en Voces Culturales. Producto de la pandemia produce, luego de los ejercicios literarios, con la biblioteca, con sus comunidades, produce tres libros, dos de ellos ya publicados y el tercero está ahí, está editado, está diseñado y a punto de ser publicado. ¿Qué otro territorio, qué otro municipio en Colombia produciría tres libros en la crisis de la pandemia? Solamente lo hizo Pauna y eso tiene un valor muy importante en términos de la construcción de la identidad y en términos del crecimiento de la cultura. Entonces, hay que resaltar tres proyectos en Pauna. Está el Festival Campesino también, que hay que resaltarlo también, este encuentro de escritores, también los semilleros de ASA que merecen mucha atención. Hablemos ahora de San Pablo de Urbur, tiene una característica muy especial, el Festival Nacional Minero, que bien usted lo conoce y que lo hablábamos antes y es uno de los segundos proyectos ganadores, segundos a nivel departamental con mayores recursos. Sí, el Festival Nacional Minero surge también, hay unos festivales, hablando en términos de la región, Juan Pablo, que nacen después del proceso de paz y que tienen un hilo directo con la construcción de esos nuevos lenguajes hacia la paz y esos nuevos escenarios hacia la paz. Le voy a mencionar tres grandes eventos en la región que surgen desde la firma del Acuerdo Regional de Paz hace 32, 33 años. El Festival Nacional de la Cultura de Otanchi, el Festival Nacional Minero de San Pablo de Urbur, que usted lo acaba de mencionar, y la Muestra Estudiantil de Danzas Folctóricas Colombianas del municipio de Caldas que ya va por el año 23 más o menos. Esos tres eventos que son eventos con un alcance regional y que están concebidos como ejercicios del territorio para promover la paz, hoy se mantienen y algunos de ellos hoy reciben ya el apoyo del Ministerio de Cultura. Lo menciona usted, la versión de este año del Festival Nacional Minero es el segundo proyecto mejor calificado de todo el departamento de Boyacá y con más asignación de recursos de todo el departamento de Boyacá. El primero fue Boabita con un encuentro sobre los Reyes Magos y el segundo en volumen de recursos es el Festival Nacional Minero que se va a desarrollar en noviembre pero ya tiene recursos del Ministerio de Cultura que acaban de ser aprobados hace tres días con una cifra muy importante cerca de 38 millones de pesos. Por eso estoy diciendo esta nueva concepción del Ministerio y esta nueva forma de entender que la cultura se desarrolla también como un vehículo importante para construir la paz es lo que está dando estos resultados y este fruto. También San Pablo de Urbú va a tener recursos este año para un proyecto bellísimo que integra a toda la comunidad a todos los jóvenes de la región y es el segundo encuentro de jóvenes por la paz. ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto? El primer encuentro se hizo en el año 2016 quedó ahí suspendido quedaron unas tareas unas dinámicas muy ricas en términos del diálogo de los jóvenes alrededor de la paz este año con recursos del Ministerio de Cultura y promovido por la Asociación Campesina de Cultivadores Agropecuarios a Soca Cabo se va a hacer en el segundo semestre el segundo encuentro de jóvenes por la paz en Borbur un encuentro quizá de más de 500 jóvenes con mesas temáticas con distintos trabajos alrededor de las reflexiones sobre los caminos hacia la paz y eso está a cargo de los protagonistas de esto que son los jóvenes que en última los jóvenes son los que van a transformar y los que están transformando el territorio del occidente de eso no me cabe la menor duda todas las dinámicas que hoy lidera Occidente de Boyaca están en cabeza de los jóvenes los emprendimientos los procesos de cacao la recuperación de los procesos alrededor del campo el turismo el turismo el avistamiento de aves todo está detrás de la concepción de que los jóvenes son los protagonistas de la transformación Juan Pablo se ha venido también trabajando ese tema de la memoria del patrimonio de sus inventarios culturales materiales e inmateriales y otro proyecto que cabe resaltar en el municipio de San Pablo de Borbur es la realización del festival Biojote 4 este festival que se venía desarrollando en el municipio de Chiquinquirá durante estos tres años consecutivos y que este año tendrá su primera participación fuera de Chiquinquirá bueno ahora tendrá el Biojote un acierto digo yo un acierto y es mirar hacia el territorio del occidente y desarrollar su epicentro no en Chiquinquirá sino en un municipio tan importante como San Pablo de Borbur el Ministerio de Cultura entendió eso entendió eso y acaba de apoyar el festival Biojote para que se desarrolle allí con una agenda no conozco el proyecto pero he escuchado hablar de sus protagonistas la Corporación Arte Surdo he escuchado con una agenda centrada en el papel de la mujer en San Pablo de Borbur como la gran protagonista de estas transformaciones la mujer cuaquera la mujer campesina la mujer minera la mujer también que llevó sobre sus hombros toda la tragedia de ese conflicto del cual hemos hablado y ya no nos queremos referir tanto pero del cual hemos hablado y que fue un conflicto histórico en el territorio del occidente posiblemente esas actividades esa agenda que tiene el festival Biojote va a resarcir y le va a dar protagonismo y visibilidad precisamente a esas mujeres de San Pablo de Borbur y lo conecto con algo que usted menciona en términos de patrimonio Borbur es el único municipio el primer municipio del occidente de Boyacá en desarrollar un inventario de patrimonio cultural inmaterial lo hizo en el año 2017 con apoyo de la gobernación y ya lo logró hacer el municipio de La Victoria y está culminando su inventario el municipio de Quípama para completar tres inventarios en la región del occidente pero queremos que cada municipio por supuesto tenga un inventario de patrimonio cultural porque en últimas es la reflexión comunitaria la reflexión colectiva y ciudadana sobre las prioridades en términos de patrimonio y allí Borbur identificó que el patrimonio más importante desde el punto de vista inmaterial es la leyenda de Fureitena y han surgido una cantidad de iniciativas todas que apuntan a reconocer a visibilizar y a proteger la leyenda de Fureitena como la manifestación inmaterial más importante de este territorio no es la única ahí está el festival minero ahí están las preparaciones de cocina tradicional como el sancocho de gallina y el arroz con nacumes ahí está también la fiesta de San Pedro los matachines de San Pedro hay una cantidad de manifestaciones que arrojó ese inventario que aquí podríamos dedicarnos unos tres programas a hablar de las manifestaciones inmateriales solamente de ese territorio porque el tema es fascinante Juan Pablo cuando uno abre las páginas o abre ese libro del inventario se va encontrando con cada expresión con cada manifestación algunas en situación de peligro algunas en situación ya de olvido algunas en situación de abandono sobre las cuales hay que generar pues otro tipo de proyectos para el rescate para la recuperación para la apropiación de este patrimonio tal vez San Pablo Urbú es el municipio que más ha avanzado en temas de patrimonio y eso lo reconoce también la gobernación del departamento de Boyacá Seguimos aquí con nuestro invitado hablando de los municipios del quehacer cultural en los municipios en el occidente del departamento de Boyacá ya hemos hablado de Chiquinquirá ya hemos hablado de Pauna de Utanche de San Pablo de Borbur hablemos ahora allí de esos municipios paneleros como el caso de Maripí esos procesos que vienen trabajando este año y años anteriores servilio Sí, hay otros municipios que ganan un protagonismo enorme porque logran desprenderse en algún momento del formato cultural que traía todo el proceso de búsqueda de esmeraldas todo este proceso de la riqueza alrededor de la esmeralda después con el tema de cultivos silicis etcétera los municipios logran en algún momento hacer una pausa y algunas administraciones son acertadas en eso para decir vamos a recuperar el festival vamos a recuperar una actividad que nos dé identidad y eso pasa con Tunugua alrededor de la Guanábana eso pasa con Briseño eso pasa con Maripí alrededor de la Panela eso pasa con algunos territorios o municipios en el occidente eso pasa con Caldas con el tema de los tejidos de la lana con el tema de las herencias eminentemente campesinas toda esta riqueza campesina que conserva Caldas con todas sus nostalgias alrededor de la cebada del trigo pero con una riqueza también enorme en términos de religiosidad alrededor toda de la Virgen de las Mercedes estos municipios logran desarrollar un proyecto por lo menos un festival una actividad al año para reivindicar precisamente ese quehacer esas herencias que son herencias eminentemente de sus ancestros pasa con Maripí Maripí acaba de ser notificado del apoyo por parte del Ministerio de Cultura de más de 34 millones de pesos para el festival el festival cultural en honor a la tradición panelera mira el nombre tan hermoso que le pone Maripí a su festival no son ferias y fiestas digamos el tradicional nombre rebombante que uno supone que son los artistas los grandes artistas de la música las grandes orquestas no en Maripí se rescatan dos festivales durante el año preciosos el festival de la riería de Maripí que se hace en la fiesta del Corpus Christi y este festival cultural alrededor de la tradición panelera y eso tiene que ver con el rescate con todo lo que sucede en medio de los trapiches desde el corte de la caña el cargue de la caña la mula que va transitando por estos caminos la llegada de la mula a los trapiches el descargue de las cañas de azúcar todo este trabajo toda esta laboriosidad que tiene a Maripí liderando el tema de la panela a nivel regional en algún diálogo que teníamos con una de las jóvenes emprendedoras de Maripí en la época de la pandemia nos contaba esta historia y es que Maripí no sufrió digamos esas comunidades esas familias dedicadas a la panela no sufrieron tanto el rigor de la crisis por la pandemia la crisis económica el cierre porque es que la panela comenzó a ser uno de los artículos prioritarios para el abastecimiento en la crisis por el COVID y la panela y todo su proceso panela todos los trapiches estaban produciendo mucha panela este festival se va a hacer seguramente en el mes de octubre saludamos las comunidades y las organizaciones que han surgido de la panela allí en Maripí porque van a tener un bonito festival esta vez respaldado por el Ministerio de Cultura bien otros municipios que también resaltan en el occidente boyacá en términos culturales en el caso por ejemplo de Saboyá que recordemos que tiene su festival de la cucharita de hueso y otros procesos que están gestando como semillones de danza también festivales de danza sí curiosamente el Ministerio acaba de notificar dos proyectos muy importantes de danza en Saboyá incluyendo el festival cucharita de hueso que también tiene un componente de danza es decir los tres proyectos que hoy Saboyá tiene financiados por el Ministerio de Cultura todos tienen componente de danza allí en Saboyá están ocurriendo cosas muy interesantes con la promoción de un festival que desde la figura la cucharita desde el nombre cucharita de hueso pues ya tiene hoy monumento tiene cartillas tiene toda una pedagogía de la identidad tiene un festival ya reconocido por el Ministerio de Cultura eso para hablar del territorio de Saboyá no podemos desconocer también Muso Muso es la capital de la cultura de los musos en la región del occidente de Boyacá un municipio de más de 465 años 63 años creo que va a cumplir en los próximos días hay programación ya se está difundiendo la programación que tendrá festiva y cultural el municipio de Muso que es el territorio más antiguo el asentamiento humano más antiguo que tiene la región del occidente de Boyacá allí seguramente van a ocurrir también cosas alrededor de la Esmeralda allá hay un museo internacional de la Esmeralda y están generando transformaciones en términos de la conformación del Consejo Municipal de Cultura y estas nuevas reflexiones que se están generando y como usted lo menciona hace un momento alrededor de la memoria de la identidad y del patrimonio también toca a comunidades como Muso territorios como Buenavista a territorios como Copér como la Victoria que como lo mencioné hace un momento acaba de elaborar el inventario de patrimonio cultural del municipio de la Victoria completando el tercer inventario realizado en el occidente de Boyacá y así podríamos seguir hablando de cada uno de estos municipios que tienen en todo caso ejercicios muy interesantes de reconocimiento de su identidad pero fundamentalmente Juan Pablo de reconocimiento de lo que ocurre en el territorio y de reconocimiento de la importancia de la paz creo que todos los municipios están sintonizados en este lenguaje y es la construcción de escenarios pacíficos y escenarios para la convivencia y en últimas escenarios para la paz Bien, pues ahí estaba entonces ya Servilio Peña Aponte con esta participación aquí en Voces Culturales hablándonos de esa identidad de esas opiniones eso que se está gestando también en el occidente de Boyacá y que ojalá todos los boyacenses que vivimos en esta parte de la provincia del departamento pues participemos del desarrollo cultural de estos artistas que a veces muchas veces se hace con las uñas que a veces no tienen el apoyo de la parte estatal pero que sacan adelante la identidad cultural de muchos de nuestros municipios Profe, gracias A usted Juan Pablo nuevamente un saludo para Voces Culturales le esperamos y auguramos por supuesto que este espacio los sábados en la tarde tenga la concurrencia tenga la aceptación y por supuesto las audiencias para poner en el centro de la discusión que el arte que la cultura que la memoria y que los ejercicios alrededor de la paz son muy importantes en nuestro territorio muchas gracias a usted por la invitación aquí estaremos seguramente hablando de los 25 años de danza de los Andes en los próximos días una celebración que tendremos en el segundo semestre muy importante para nuestra agrupación y que recordará el crecimiento de esta agrupación que está bajo mi dirección y que tiene o desarrolla proyectos de formación y de conocimiento de la danza tradicional colombiana muchas gracias Juan Pablo por la invitación y a la emisora por permitir este espacio bien ya pues nuevamente estaremos nuevamente con el profe Servilo Peña hablando de gestión cultural de los procesos y así mismo como lo mencionaba de los 25 años de la Corporación Danza de los Andes Aquí termina Voces Culturales El acontecer cultural artístico y patrimonial del occidente de Boyacá No se pierda nuestro próximo programa Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Voces Culturales Voces Culturales Hasta pronto Tal vez no sepa de si ¡Gracias!